Hola, mi nombre es Brenda Soria Vásquez, tengo 20 años. Les voy a contar un poco de mi historia. Mi historia en Casa del Alfarero inició cuando yo estaba en quinto primaria. Yo me quedaba sola en mi casa y a mí nunca me ha gustado quedarme sola. Y gracias a un vecino, se acercó a mi mamá y le contó qué era lo que hacían en Casa del Alfarero. Pero la verdad no tenía ni idea de que Casa del Alfarero era una asociación. Yo miraba cuando entraban muchos niños y decía que era una escuela. Y formé parte del proceso y gracias a Dios pude entrar. De ahí ellos me ayudaron con mi crecimiento, con mi alimentación. También fui muy beneficiada con víveres. Cuando nos regalaron una litera, llegaron a mi casa de sorpresa. Y también cuando me dijeron, mira, tenés patrocinadores. Yo no sabía que eran patrocinadores. Me contaron de que vieron mi rendimiento académico. Y me empezaron a decir de que era muy buena en mis estudios. La verdad, sí me costaba mucho en matemáticas porque no me gustan los números. Entonces, gracias a ellos, yo pude desarrollarme más. Y sin ellos también yo no sé dónde estaría en estos momentos. Sin mis patrocinadores, que fueron de mucha ayuda hacia mi vida también. Yo no hubiera graduado de lo que es secretaria. Y también gracias a Casa del Alfarero este año. Se podría decir que son nueve años porque me dieron la oportunidad de formar parte del programa de facilitadores. Donde ellos me pudieron alientar más en lo que es un trabajo formal. Y en un futuro poder encontrar otras oportunidades y poder desarrollar más mis habilidades. Y nada, gracias a él, también pude formar parte de lo que es el proyecto de misiones. Este año actualmente son tres años. Estamos en el proceso de poder juntar el dinero. Ya en dos meses, si no estoy mal, tenemos nuestra primera reunión. Y gracias a Dios, pude acercarme más a él, lo que es poder conocerlo, poder crecer más en lo espiritual. Y gracias nuevamente. Por eso quiero invitarte a que seas parte de Casa del Alfarero y puedas seguir transformando vidas como lo fue en la mía. ¡Gracias!